Carrera de los Árboles y Castillos 28 y 29 de octubre. En la comarca de Camp de Turia hay una carrera de referencia. Un reto por equipos de mínimo ocho personas. Naturaleza, deporte, cultura y tradición. Dos días, 15 etapas, 17 municipios. Un reto a la altura de los mejores. Inscríbete en CarreraArbolesYCastillos.es y síguenos en Facebook.